Miles fueron los candidatos a concejales que no lograron alcanzar su cupo municipal en cientos de comunas. Uno de ellos fue el aspirante al consejo de Peña-Lolén, Cristian Jara, más conocido como Jarcorito, quien nos confesó que seguirá su lucha en el mundo de la política pese al complejo momento económico por el que atraviesa. Tenemos que seguir luchando que arma ajeno a lo que yo conocí, lo que me di cuenta que sucede con las platas municipales, pues no tiran nombres, caché. ¿Va a seguir en la carrera política? Lo más factible que sí, pero porque la gente me dice que vamos. O sea, por el ánimo mío te juro que, de hecho, gano más plata estando fuera, ocupando ese tiempo, porque de estar en una candidatura pierdes tiempo, dinero y tiempo de no poder trabajar y gestionar mucho dinero. El problema económico vengo desde antes, o sea, no es por un tema político. Durante su campaña de 28 días como candidato a concejal por la comuna capitalina, Jarcorito invirtió bastante tiempo y dinero, pero así y todo no alcanzó su objetivo. ¿Recuerdan lo entusiasmado que estaba unos meses atrás? Yo tomo una decisión, siempre voy a ganador. Y no es por qué creerme el cuento, porque por eso me quedo sentado en la casa y no hago nada. De hecho, la Biblia dice, horas sin fe muerta. Mejor no te lo avanti si no tenés fe de lo que tú estás haciendo. Pero increíblemente, aunque no lo crean, quien más me motivó a ser concejano fui yo. Fueron las mismas personas, la misma gente de mi comuna. Le preguntamos al ex Chico Gingo si olvidaría la política por un eventual regreso a la televisión y esto nos reveló. El crecimiento de la tele he tenido, sobre todo el tema de los reales y todo. Pero yo uno, en la edad que estoy, yo pongo en la palestra, aquí gano. El dinero va y vuelve, pero los valores, los principios no los recuperáis nunca. Sobre todo si hay una familia, hay un hijo atrás que te están viendo. Y vamos a esperar cuatro años más, en lo cual sí, soy sincero, hay que prepararse. No hay que olvidar que hacer carrera política no es para nada barato. Y Jarcorito bien lo sabe, pese a sus deudas, seguirá luchando por su puesto en el Consejo Municipal de la comuna que lo vio crecer. Y se siente conforme por el apoyo que recibió de la gente, pero no así de sus ex compañeros de Gingo, quienes según el ex candidato, le brindaron nulo apoyo a este último tiempo, a excepción de uno de ellos. En su totalidad, casi la amistad de la televisión no existe. Yo creo que hay una convinencia de trabajo, de empatía laboral. O sea, si tú estás ahí dentro del medio, todo es bacano. Oye, Jarcorito, ustedes en los medios y todo. Pero si tú estás fuera de los medios, ahí se ve la verdadera amistad. Y eso es lo que yo nunca he visto después de Gingo con los personajes. Tiene el apoyo de ese compañero para nada. Buena onda, sí, como te digo, de Iván Cabrera. Y no me acuerdo de alguno más, vamos con todo. Pero lamentablemente, como es la vida de palabras, no podés comer. ¿Y tú crees que Jarcorito debería olvidarse de la política y volver a trabajar en los medios? Y de seguir en el mundo político, ¿crees que en cuatro años más podría salir electo? Lo contaba un poco en la nota él. Habló con algunos, algunos se comprometieron de palabras, pero no llegaron finalmente. Y él se encuentra con esta realidad que dice, claro, cuando uno está bien, todos llegan. Cuando uno está mal, no lleva a la gente. Pero además la Nati habló con Jarcorito. Así es, estuve hablando con Jarcorito y me contó algunas cosas, algunos emprendimientos que está realizando y que piensa hacer para poder pagar sus deudas. Me contaba que estaba vendiendo pizzas en su casa, que pueden buscarlo en Facebook como SN, Pizza Peñalolén. Y ahí pueden encargarle pizzas, está haciendo pizzas en su casa y también va a trabajar en Uber con un auto de un amigo. Va a trabajar, así que va a tener esos como dos negocios, ingresos económicos. Dijo que estaba pensando en otras alternativas también, pero en el fondo me gusta la actitud de Jarcorito porque claramente hay muchas personas que tienen deudas, pero no se quedan sentados los laureles, sino que están buscando alternativas para poder saldar sus deudas. Oye, tú sabes, Nati, que tú sabes que las pizzas es una de las cosas que más márgenes uno le puede sacar, digamos. Ah, sí, ah, qué bueno. Es de los productos más baratos de hacer. Sí, porque sacan los márgenes y te queda la ura pasa del día. Ya, no querés, hombre. Esa es la orilla, no el margen. Me equivoqué, perdón. La orilla, no, pero en serio, es súper barato hacer pizza y le puede sacar muchísimas cosas. Yo encuentro que sí, Jarcorito, súper buena onda, todo bien, pero... No le estará pasándole cuenta también esos comentarios mala onda que le hizo en contra de sus compañeros. Es decir, empezará a decir que en Dingo se hacían orgías, ¿se acuerdan de esas cosas? Ah, sí, qué pasó. También, pucha, si tú andas ahí hablando mal de todo, metiéndolo a todo en el mismo saco además, porque no hizo diferencia, ¿no es cierto? Pucha, está difícil. ¿Y si es que te vayan a ayudar? Ah, Vicky, ¿y por qué no hace orgía, una orgía de beneficio? O sea, a lo mejor la ilona que tenga un poco más. No, 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 no. De haber sido honesto en algún momento. ¿Qué es honesto? Hay cosas que uno no cuenta. Es como que yo contara lo que pasa en los esfuerzos. Anoche lo que hice, cómo me acosté. No, 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 no quiero saber. Pero él pertenecía a su historia, Poshiquillo. Pertenecía a lo que él había vivido, algo que a él le impactó en ese momento. Pero involucraba a todo un elenco, cuando tú haces una celebración de ese calibre, tienes que decir tiempo, porque como dice la Ale, los metes a todos dentro del mismo saco. Y hay mucha gente que a lo mejor no tenía nada que ver con eso y estaba al aire en ese mismo momento. O a lo mejor fue eso, a lo mejor sí participaron, pero fue parte de una etapa tuya, antigua, donde lo pasaste bien, donde probaste cosas nuevas. Esas cosas no nos las convenza, quedan en el éter de la juventud.